hola buenas mucho gusto no se si escucha bien yo creo que se va a escuchar mas el ruido del rio porque no se si al fondo se ve pero esta como sucio porque hay una tormenta pero tormenta y miren ahora como yo creo que son tres videos personales que yo he hecho pero este es el tercero y yo no habia ni que hacer la triste historia de mi vida hoy me iba a acompañar mi sacrosanta madre dijeron por ahi pero resulta que mi madrecita esta cansada porque nos toco que matamos zunco cerdo marrano cochino como lo conozcan entonces nos levantamos a las tres y media de la mañana lo descazamos hicimos los chicharrones y todo eso al final este salir a vender entonces eso como que es mucho trabajo y este entonces mi mamá estaba cansada no porque si íbamos a venir que ya les voy a explicar a que íbamos venir con ella pero ahorita miren hasta con todo el cuerpo vengo, uy una bomba, osea con todo el cuerpo vengo porque en esa cosita de ahi mi mamá viene a lavar entonces cuando ella viene a lavar que pasa con unos guacales aqui pasa dejando mis calzones trabados entonces yo dije no pues ahi vamos a ver que podemos hacer con mi mamá y con esta cosa que mi hijo tiene voy a ver si puedo cortar estos bolados para que no se traiga a ver si no la trabada soy yo al final pero nomas por tratar de ayudarle un poquito cosa que uy no quede mi filo ya veo que me cae una culebre en la cabeza y no es mentira esto no tiene filo ya me voy a volar las patas a ver oye? no tiene filo ya veo que lo tiene que poner aquí muy fiaz bien uy jajaja mi teléfono Ay, se me está lavando. Yo dije primero yendo llueve porque no se cansa. Entonces, miren, yo creo que así no va a funcionar y más que todo a mi mamá porque yo casi no vengo a lavar. Porque, no sé, como que con mi mamá nos repartimos el trabajo. Cuando ella hace una cosa, yo hago otra, sí lavo mi ropa de vez en cuando. Cuando yo no puedo, mi mamá me la lava, excepto los calzones porque pues sí, con cocoa. Entonces, ah, ella iba a venir porque íbamos a mover unas piedras que están allí como adentro de la poza. Entonces, no sé cómo hacerla como un poquito más grande y para bañarse mejor. Así es de que, eso creo que, bueno, no sé, yo voy a hacer el intento si las puedo mover. Pero eso no es seguro. Así es de que, después voy a ir a, a ver, a intentar. Y si no, venimos en otra ocasión con mi mamá a lavar y se las presento a su, bueno, a mi mamá. Me había equivocado. Pero, yo creo que, hoy por hoy, con eso que le haga a mi mamá, es gran ayuda. Mira dónde le voy a poner mi ceja por ahí. Así es de que... Se ha salido la palabra. Ya está grabando. Entonces... Ya tengo que matar esa parada. Miren, este volado no tiene estilo. Pero no es millo. me metí en el pino creo que lo afectado voy a hacer yo ahorita les tenía un regalo para el hielo no es cierto, este bolado tiene agua pero no es agua ardiente creo yo sino que es agua de mentiras no sé, yo me imagino que aquí vienen a tomar porque porque yo no vengo a tomar yo es la primera vez que vengo por acá voy a tomar voy a tomar lo que va a ser recoger esta mantequita voy a tomar ay nada pero aquí ya pasa mi mamá bien sergonazo aquí yo creo que este bolado tiene más filo el puto que tiene mi abuela ya que este bolado yo le doy por ahí y hay por acá y nada lo corte entonces miren allí de verdad también aprovechando y espero que se encuentren bien por si también darles las gracias por el apoyo que siempre nos están dando allí con sus comentarios con las vistas invitarlos a que si no están suscritos lo hagan por favor necesitamos crecer estamos pobres y muchas gracias por todo ay que mordida dijo Beto y no sé como mandarle saludos creo a todos sin excepción alguna porque no se vayan a enojar ahí a todos se les aprecia porque sin ustedes como que como que como que no seríamos nada por así decirlo siempre que gracias un poquito cansado anda ya aquí tengo mi fructi quien es salvadoreño sabe este boladito cuando nosotros estábamos chiquitos bueno hasta hoy de grande vieja ya y todo aquí le hago el hoyito eh quieto quieto para tomarlo por acá delicioso solo la paja dice que también porque no me salga nada es para que abunde el bolado así así fíjate que vamos a ver vamos a ver uy me espiné ay no tiene espina y todo porque ellos por andar chapeando por andar chapeando ay yo creo que aquí mi mamá ya pasa no es tan grande la señora lado 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 otro lado ah pues si ya se va a cortar asi no hombre este volado no lo corto mas rapido con los dientes yo que con esto no hombre si esto contratenme por favor al numero que ya saben va cualquier chapello que necesiten buscamos quien lo haga porque yo no puedo ay dale dale entonces miren yo como creo que aqui mi mamá ya no quedan unos chilangos trabados vamos a ir a ver la posita porque hay que ver como esta la cosa aqui no hombre esta agua esta para darte un chapuzón ahorita y quedarte peor de lo que andas voy a bajar entonces por aca o que? este lavadero no se a mi mamá trapo le hace falta aqui para lavar hasta para aqui hace unas fiestas esta bueno esta lavada un montón de vueltas y no hay que hacer un montón de metros acompáñame con el miedo por tu peligroso ya me arrepentí un dia que vengamos con mi mamá a este a lavar y el agua no se entusia vamos a mover las piedras ya van a ver ya van a ver que en otra ocasión les van a enseñar como se nos va a quedar bien re chulo y que no se que porque para mover esas piedras hay que hacer fuerza y yo solo no voy a poder porque soy muy aguacate pero entonces no se si les va a gustar el video espero que si y gracias por acompañarme hasta el final espero que? de verdad de verdad gracias por apoyarnos allí y nos vemos en la próxima ocasión saluditos de mi canal gracias 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 gracias